3. El príncipe Harry recordó haber asistido a Eton College en sus memorias explosivas. Espare. La princesa Diana no quería que su segundo hijo, el duque de Sussex, asistiera a Eton College, afirmó su ex mayordomo Paul Burrell. El desempleado real agregó que, si la difunta princesa de Gales hubiera prevalecido sobre la decisión del rey Carlos de tener a sus dos hijos en la prestigiosa escuela, Harry podría haber resultado diferente. Burrell también hizo la afirmación extraordinaria de que Diana sabía que Harry no era tan listo como el príncipe William. Hablando en nombre de Slingo, dijo. Diana no quería que Harry siguiera los pasos de William porque sabía que no era tan académico como William. Sabía que no era tan inteligente como William. Sabía que no era tan intelectual como William y pensó que compararían a Harry con su hermano en la escuela y no quería que sufriera eso. Ella quería que él fuera a una escuela diferente. Pero perdió esa batalla con el, entonces, príncipe de Gales, quien insistió en que sus dos hijos fueran a Eton. Si se hubiera salido con la suya, Harry podría haber resultado diferente. Mientras que el príncipe William fundó Eton en 1995, con Diana presente en su primer día en la universidad, el príncipe Harry se unió a la prestigiosa escuela después de su muerte. El propio duque habló sobre tener un momento difícil en Eton College, ubicado a pocos pasos del castillo de Windsor, en sus memorias explosivas tituladas Spare. En el libro de 416 páginas, el duque de Sussex mencionó sus dificultades para aprender a Shakespeare, algo que, según él, el rey Carlos encontró molesto y asistir a lecciones de francés. Sin embargo, también recordó que le gustaba e incluso disfrutar de Of Mice and Men de John Steinbeck. El duque escribió, nos asignaron leer en unidades de idioma inglés. A diferencia de Shakespeare, Steinbeck no necesitaba un traducción. El duque de Sussex�� Gracias por ver el video.